We can't be record Jerry, Jerry Celoso se pone tu collo Sacuda y se haga metrón Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu collo Acaricio tu piel y te quiere desnudar Tadacu y seca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu collo Acaricio tu piel y te quiere desnudar Tadacu y seca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu collo Cuando tu ibas ya yo venía Aunque celoso se pone tu collo Pero que se iba a imaginar que al final Era mi quien quería Ahora soy el hombre que le da cariño y afecto Tengo cien virtudes y mis dispuestos Aquí nadie es perfecto No hables más de mis personas Tengo mis razones al respecto Aquí nadie es perfecto No hables más de mis personas Tengo mis razones al respecto Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no supo curar al español Déjalo que te sea que soy un español Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no supo curar al español Déjalo que te sea que soy un español Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio a tu piel y te quiere desnudar Acaricio a tu piel y te quiere desnudar Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio a tu piel y te quiere desnudar Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Siempre contigo yo me cruzo Tú no veo mares de celos Yo no lo acuso Yo me aporto a tu corazón Dale un impulso Y diariamente con mi miel lo endulzo Acaricio a tu piel te desespera Si me miras los ojos tú te enteras Esta noche vas a ser piensas de un piedra Sacura el ludo y sacala la petrolera Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no supo curar al español Déjalo que te sea que soy un extraño Sigue sacando petróleo Y olvídate de tu novio Él no supo curar al español Déjalo que te sea que soy un extraño Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio a tu piel y te quiere desnudar Sacura el ludo y saca petróleo Lo que me propongo lo voy a lograr Aunque celoso se pone tu novio Acaricio a tu piel y te quiere desnudar Sacura el ludo y saca petróleo Mientras que la superioridad Se vida por la originalidad del espontáneo Sencillamente seguiremos siendo los mejores El ludo y saca petróleo 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 El ludo y saca petróleo